Y él es el tesoro de buenos días, el manos de oro, Carlos González, el tamagotchi. Sol de mi vida, luz de mis ojos, siente en mis manos cuando acarician tu terza fiel. Mis pobres manos, alas de verana, crucificadas, crucificadas, bajo tus pies, abre tus brazos, maravillosos. Y entre sollozos, llévate mi alma, que es para ti. Qué culpa tengo de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi condena, pobre de mí. Música Abre tus brazos, maravillosos. Música Qué culpa tengo de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi condena, pobre, pobre de mí. Música Música Si no te gusta una, te gusta otra. Pero a Agustín Lara siempre le pega. Esta es de las más hermosas, de las más poéticas. Muy tierna, ¿no? La canción, la música también. Pobre de mí, fíjate, estoy frito contigo. Me llevó el demonio y ya me tocó. No, sí, ahí se nota. Te digo, siempre me ha sorprendido porque esa labia que tiene para convencer, ¿no? Y hasta aquí hasta para hacerse así como que, ay, no, ya. Pero al rato yo creo que se desquitaba otra vez y se encontraba otro, otro querer, ¿no? Pero mientras estaba haciendo la chillona con Agustín Lara. Pero todo lo convertía en canción hasta el famoso farolito. Hasta algo tan simple, tan común, y lo hizo éxito. Y se atrevió, aparte de hacer pasos dobles, porque era muy grande en lo suyo, un gran músico, en rancheras. A la paloma le cantó, a Xochimilco, al organillero. Ándale, sí, es cierto. Y parece muy simple algunas de sus creaciones, pero no. Eso es lo difícil de lo que parece fácil. Es que ese era su oficio, esa historia de que la haya compuesto una ciudad española. Y que nunca la haya visto. Y que los españoles, cuando lo oyeran, dijeran, vamos a hacerle un estato a este hombre, de la belleza de la canción. Habla de un significado, no lo sé. O tenía mucha imaginación, o era muy bueno. De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Humberto Salazar Obando, 43 años. Es cierto, el nombre de Agustín Lara es muy reconocido en España. Aunque hay españoles que incluso se molestan cuando alguien les comenta que las canciones dedicadas a Madrid o Granada son de autor mexicano. Dicen, no, hombre, que no, que el compositor es andaluz o asturiano. Pues el mismo Agustín tenía algo de andaluz. Le encantaba ese sombrero que se usa por allá. ¿Cómo se llama ese sombrero? De alas rectas. Que parecía un disco o un platillo. Que le llaman así según el lugar, ¿no? ¿No es así andaluz? Bueno, con el traje corto. Los toreros que ya son invitados a torear. Nada más porque saben que lo hizo toda su vida. Usan ese sombrero. Pero hay más estatuas de Agustín allá que acá. ¿Ah, sí? Sí. El sombrero español clásico se llama Encanto Andaluz. Este clásico sombrero cordobés sin forro y con una elegante banda acabada en un lazo irradia el típico encanto mediterráneo. Está provisto de una banda para el sudor de piel y un borde ribeteado. Lo hay para hombre y para mujer. A ver, ¿entonces cómo se llama? Se llama Encanto Andaluz. No. Es el estilo cordobés. Es cordobés. Es cordobés. Es más famoso, pues. Lo usaban aquí con unas bolitas. Bolitas. Colgadas. Lo usó María Félix. Ajá. Era un cordobés. Cordobés. Confunde lo demás. Y así se pide en los mercados. Sombrero cordobés. Lo piden mucho para los bailables en la primaria de los niños. Lo usan, lo usan. Alfonso Martín Chávez, de 86 años, en Villacuapa. El sombrero del torero es el sombrero cordobés, color gris. Cuando es negro, se le llama calañés. Y el chotis que compuso Lara no fue a Madrid, fue a María Félix. Se cuenta que se pelearon. María se fue muy enojada y salía para Madrid y por eso le compuso esta melodía. Es probable porque le decía, te voy a llevar al bar aquel famoso, ¿cómo se llama? ¿Madrid? No. ¿Cómo se llama el bar? ¿No era La Gran Vía? No. No. Una cantina, pues, hombre. Que se ha vuelto clásica en Madrid. Y que la iba a llevar a La Gran Vía y que la iba a llevar a... La canción está dedicada a una mujer. ¿Cómo se llama la cantina? Aquí te mando una respuesta. No hay. Este. Es el bar Chicote. Exacto. El bar Chicote. Gracias, Alfonso. Yo sabía que eran por encargo las canciones. No, no. Es que es anecdótico también que María tenía un compromiso en España y no quiso llevar a Agustín porque ella apenas estaba abriéndose internacionalmente con otras naciones. Ella filmó en España, filmó en Argentina y en Italia. En Italia hizo aquella mujer, se le ve rima y se baña en una tina. Se supone completamente desnuda. Bueno, en España hizo la que le vende el alma al diablo. Y entonces ella no lo quiso llevar porque temía que le robara cámara, que tuviera la gente en España más devoción y atenciones con Agustín y solicitud de autógrafos y todo eso. Y se fue sola. Gracias. 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 Gracias.